Adrián Álvarez Adrián Álvarez es director de arte y consultor de diseño editorial con más de 20 años de experiencia. Su trabajo creativo le ha otorgado múltiples reconocimientos en la industria del periodismo visual, así como los más prestigiados concursos de diseño editorial a nivel internacional. Durante el 2005 y el 2007 fue profesor invitado en The Poynter Institute en St. Petersburg, Florida. Además, de forma independiente, ha sido consultor de diseño para los periódicos The Sun Herald, The Vlogs in Mississippi, La Nación de San José, Costa Rica, El Diario de Nuevo Laredo en Tamaulipas y El Nuevo Día de Nogales, Sonora. 18 a 20 de octubre, Teatro Diana.